Hola amigos, bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de esas cosas raras que hacen nuestros amigos los gatos. Seguro que alguna vez los que tengáis gato habéis visto que el gato se os queda un rato oliendo y después abre la boca y se queda con la mirada perdida. Bien, ¿esto por qué lo hacen? Resulta que los gatos, además del sentido del gusto y del olfato, tienen otro sentido en el que digamos que ambos se mezclan, son capaces de saborear los olores. Los gatos tienen en el paladar un órgano que se llama órgano de Jacobson o órgano bombero nasal. Cuando detectan un olor que les llama mucho la atención, por ejemplo cuando huelen a una gata en celo o el marcaje de orina de otro gato por su territorio, o incluso un olor nuevo para ellos, se quedan un rato oliendo y usan esta habilidad que tienen para saborear ese olor, les proporciona mucha más información. Este órgano también lo tienen otros animales como los ciervos o los caballos. Cuando veis que un caballo se queda enseñando los dientes como si estuviera sonriendo, está teniendo la misma reacción que el gato cuando se queda con la boca abierta y la mirada perdida. Está saboreando ese olor intenso que ha detectado. Esta capacidad es otra de esas cosas que hacen únicos a los felinos. Así que si veis que vuestro gato hace esto, no os tenéis que preocupar, no le está dando un colapso, ni tiene nada raro, ni siquiera es que ese olor no le guste. Sencillamente es un olor nuevo o intenso o incluso puede ser un olor que le atrae bastante. Así que ya sabéis, es completamente normal que un gato se quede con la boca abierta. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado. Si es así dadle al like, suscribiros si no lo estáis y dejad vuestros comentarios por ahí abajo. Un saludo.